El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente Y la inmensidad Sin conocer Jamás Tronteras Jugues Descansar Amén Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Corté Solo una flor Y lo mejor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté Y disfruté Yo tal vez Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También También amé Voy a seguir Hasta el final Amén 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 ¡Gracias! Buenito el aplauso, cariñoso Gracias Alex, gracias Link Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que tanto quería Hoy sé qué firme fui Y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera No hay por qué hablar Te miré Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Estos celos Estos celos me hacen daño Te miré Me confundió el llanto Que rodó Que rodó Te miré 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 traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte, acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida, acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuanto llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida, acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, llegué demasiado tarde, no me desprecies, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente, sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente soy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad y que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver que harías, la diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón, que yo en tu lugar, si te amaría. ¡Vamos! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver, volver. Y no vuelves porque no quieres, así. Y no vuelves porque no quieres, así. ¡Vamos! 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 Te molesta el perro que ladró, de alegría, anunciando tu llegada, y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh, no, no volver a ladrarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. ¡Vamos! 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 Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. ¡Vamos! 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 Por su bendito amor Por su bendito amor ¡Gracias! Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Damaulipas y me colé por Laredo Me distracé de gabacho y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras, de piedras negras al paso Y de aguamprieta a Nogales La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hablando de mi vida Mucho de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Me dijo Le suplico compañero Que no hablen Mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Hecha a pedazos Más nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado de una dama Pudiéramos Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Que adorarlas O mujeres Mujeres O mujeres Mujeres Mr El El P El 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 y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme.